¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 Este momento divino, este momento divino tiene una gran esperanza. Este momento divino donde te encontré mi pasión con los demás peregrinos. Con los demás peregrinos Ves y hasta tu carreta De flores engalanadas Las campanas se rebobló La hermandad está preparada Vamos a arcar de carreta Que Córdoba está lista Y ya viene nuestro sendero Y ya va hasta su hermita Es decir, nuestro rociero Al son de nuestro pidero Comienza el duro camino Comienza el duro camino Al son de nuestro pidero Comienza el duro camino Y este año se ha faltado La ausencia de peregrinos La ausencia de peregrinos No podrán acompañarse Pero siempre está contigo Porque llevan en su alma Muchos caminos ríos Vamos a arcar de carreta Que Córdoba ya está lista Y ya viene nuestro sendero Y ya va hasta su hermita El sentimiento rociero Llega del vagón del quema Momento muy deseado Momento muy deseado Llega del vagón del quema Momento muy deseado La gente se arregulina La gente se arregulina Y echan flores a tu paso Echan flores a tu paso Se cumplen esas promesas Que te hicieron más de un año Ya te tenemos Ya te tenemos más cerca Córdoba está llegando Vamos a arcar de carreta Que Córdoba ya está lista Y ya viene nuestro sendero Y ya va hasta su hermita El sentimiento rociero Amén Mirándote frente a frente Mirándote frente a frente Mi medalla él la lleva Mi medalla él la lleva Mirándote frente a frente Mi medalla él la lleva Y aunque yo no esté presente Mi corazón está cerca Mi corazón está cerca Con mi canta yo te pido Que no me parten los míos Y aunque el más importante Ahora está sentado contigo Vamos a arcar de carreta Que Córdoba ya está lista Y ya viene nuestro sendero Y ya va hasta su hermita El sentimiento rociero Amén ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!